El nuevo arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, ha agradecido que se haya confiado en él para esta nueva misión y ha advertido de que la Iglesia no es un partido político, aunque tiene el deber de trabajar por una sociedad más justa. Benavent se ha pronunciado así en la Catedral de Valencia durante el acto de toma de posesión como nuevo arzobispo, un cargo en el que sucede al cardenal Antonio Cañizares y en el que ha participado el nuncio del Papa en España, Bernadito Auza. En un discurso en el que ha alternado el castellano y el valenciano, el nuevo arzobispo nacido en Cuatretonda, Valencia, ha defendido que la Iglesia no es una organización humana con fines terrenales. En este sentido ha dicho que aunque los cristianos viven en el mundo, no son un poder fáctico que actúa a escondidas. Ha afirmado también que aunque tienen el deber de trabajar por una sociedad más justa y por tanto es legítimo que muchos se comprometan en la vida política, la Iglesia no es un partido político. Benavent ha acudido a la Basílica de la Virgen de los Desamparados para venerar la imagen de la patrona de los valencianos, una ceremonia tradicional previa a la toma de posesión en la Catedral, que ha finalizado con el canto del himno de la coronación por parte del nuevo titular del archidiócesis. ¡Gracias!